Yo ya le he visto tocar el... Primicia, el bebito Fiu-Fiu Que tú eres mi rey, que yo eres tú Eres mi bebé, mi bebito Fiu-Fiu Ahí está tu bebito Fiu-Fiu Para Johnny Fins Fiu-Fiu Vamos Nete, no te veo bailar Y este es el VIX, el bebito Fiu-Fiu Tresito, yo he llegado Al lugar, tú te apelado Te crees lo coño Suéltame y déjame vivir Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Te he cometido Más he sufrido Suéltame, déjame vivir Te tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré Te perdonaré Te perdonaré Y empecemos otra vez, olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Unas de besos que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te despistas que ya no, quiero hacerte el amor Toma tus gozos de una vez y márchate Pum, pa, pum, pa, beso Pablo Pum, pa Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré No, márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Pregúntale a la luna Y también a las estrellas Pregúntale por qué Llora mi corazón Pregúntale también Cuántas veces yo Por otro amor Pregúntale a la luna Si ya ni aquí en la vida Pregúntale por qué Me he dejado de querer Pregúntale también Cuántas veces yo Pregúntale por qué Silencio Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Me va a armar Mala mujer Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Me va a armar Mala mujer Me va a armar Mala mujer Ay, así Bueno, Pablito Para la China Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Sexo Y es el día de tu santo Cuando yo te conocí Entre versos y promesas Me entregaste tu amor Pero hay cariño Pero hay cariño Te has engañado Creiéndote que eras dueño de riquezas Interesada Interesada No te has querido Tu buen su amor Fue tan solo Yo te haré Allá hay que hay que querer Interesada Y para todas Y para todas Y para todas Estas interesadas Y viene la boinera Eso, Pablito Y viene a Pablo Eso, sí Vamos, nene Y eso Y eso Y eso Para Yair Y su amor Sí Bueno, cariño Son diez soles Bueno, nene Arepasaje va volando De brazo en brazo Y sin pensar Cada día una flor Y por la noche Su nuevo amor Quisiste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Y al dejarme amor Así Quisiste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Y al dejarme amor Así Mariposa Mariposa Así, así, sentimiento Para las chicas positivas Cercatrices Y eso, y eso, y eso Ya ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No me sabe incumplirte Mala mujer Ahora que dan cicatrices Ya no quiero tu amor Has dejado una herida que Dejaste tú Y eso, y eso, y eso Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vente ya por favor Que tú dejaste en mí Cercatrices Hasta que le choque el hueso Sí, hasta que le choque el hueso Y recuerda Todo lo que en este mundo se hace Se va ¡Ay! ¡Ay! Y ahora que te has marcado Y ahora que te has marcado Quiero que a veces tu recuerdo En este mundo lo que se hace Se, se paga Se te ofrecí mi amor puro y sincero ¡Ay! ¡Ay! Y ahora que te has marcado ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Y ahora que te has marcado Y ahora que te has marcado Y ahora que te has marcado Oye, para mi gente rico bochipa, ay, oye Si te ofrecí mi amor por ser cero, mi corazón lo dejas de rido Quiero ya ver, vuelo si había nada más Solito el de sufrir, solito el de llorar Pensando sobre ti, que vas a regresar Solito el de sufrir, solito el de llorar Pensando sobre ti, que vas a regresar Saludos para Alfredo y Diana, para Alair y Astrid, sus amores Con mucho cariño para todos ustedes Para Pablo, con mucho cariño Para Nene y su esposa, Stephanie, con mucho cariño Para ellos Para Esteban y Muñico, para Andrés, para mi cupita y yo Para mi comadre, Karen, para Gladys, con mucho cariño Para Nacira Para toda la gente linda y herraderos Para Livienzo Ángel Solito el de sufrir, solito el de llorar Gracias a todos